En esta oportunidad vamos a escuchar a Evo Morales, quien ha cuestionado al vocal Tawichi, quien hoy está pidiendo que se realicen, pues, elecciones primarias abiertas. Entonces hoy lo que está buscando es que los aliados de Lucho Arce, los aliados pues de la derecha, así como la gente de Eva Copa o de Manfred Reyes, de Fernando Camacho, puedan apoyarle para postular en estas elecciones primarias. Es por ello que está buscando elecciones primarias abiertas. Evo Morales ha dejado claro que solo los militantes del MAS y PSP deben votar. Entonces hoy serán las bases quienes decidan quién va a ser su candidato. Evo Morales también mencionó, pues, cómo hoy se viene manejando la política en Bolivia, también en esta oportunidad vamos a escuchar pasajes, pues, de la conferencia de prensa que diera el ministro Iván Lima. Iván Lima salió a amenazar a Carlos Mesa, donde le ha dicho, pues, Carlos Mesa mencionó que este gobierno no es de diálogo. Y entonces salió Iván Lima a amenazar y le ha dicho que tiene que respetar los acuerdos. ¿Cuáles son los acuerdos que hay entre Carlos Mesa y Lucho Arce? Le ha dicho que si no respeta los acuerdos va a salir a revelar qué cosa habló Carlos Mesa con Iván Lima. La verdad que eso muy pronto lo sabremos, pero Evo Morales ha dicho que hubo acuerdos de Iván Lima, pues, con Carlos Mesa, entonces hoy la verdad que uno se viene a enterar a uno que se viene a enterar, pero ya sabíamos, pues, que Lucho Arce tiene acuerdos con la derecha de Carlos Mesa. A ver, la agenda, mira, la agenda opositora de nueve puntos que destrabó la reelección de Andrónico y destaca la polémica en los periódicos, en el bolo. De los nuevos puntos, la agenda propuesta. Primero, segundo, nos pasamos al tercero. La ley, ley de modificación de las elecciones primarias y cronogramas en las elecciones generales de 2025, aprobada hasta el 31 de marzo del 1924, a más tardar, se modificará el sistema de primarias cerradas por otro de primarias abiertas. Bueno, cerraremos ahí. ¿Qué son elecciones o primarias abiertas? Primarias abiertas es que las primarias voten todos. A ver, y eso, y ese, yo diría, miembros del Tribunal Supremo Electoral, ya lanzaron el Día de la Anta y ¿qué dice? Tauiche, Tauiche. Tauiche. Vocal Tauiche sugiere eliminar elecciones primarias. Es un... Es una declaración. Es un gasto insulso, según él. Pero debemos completo. El vocal del Tribunal Supremo Electoral, Tauiche, Tauiche Quispe informó la que presentara ante la Asamblea Legislativa como ciudadano un proyecto de ley para que se anuden las elecciones primarias, afirmando que son un gasto insulso. Señaló que lo que, que lo al contrario, se pueda realizar unas elecciones primarias abiertas, como en Argentina. Elecciones abiertas. ¿Qué significa, a ver, para que la población pueda entender? Primarias se presenta Evo. Lucha también se presenta. ¿No? Entonces, no solamente van a votar, elegir, los que están inscritos legalmente. Si en todos los pueden votar. Todos. Ah, como Máfre es aliado de Lucho, Máfre va a votar para que Lucho sea candidato por el MAS. Como Camacho, Mesa, son aliados, todos van a votar para que Lucho sea candidato por el MAS. Por favor, Ramiro, se lo está leyendo, o está en documento. Pero también quiero decirles, el presidente, Lucho hace una reunión a su equipo, elecciones primarias abiertas. La derecha dice eso, y ahora, lo que está bien, se dice eso. Se lo está leyendo, aunque con mala lectura, se lo está leyendo textualmente. ¿Qué coincidencia? Otra coincidencia, derecha, presidente y truando su problema electoral. Estamos guayqueados. No estamos guayqueados. Por todos lados. No se puede enterar. ¿Para qué son las primarias? El militante, militante, escoja pues quién va a ser su candidato. Es lo que dice la ley actualmente. Exactamente. Ahora hay que modificar eso. Claro, eso quiere modificar. La agenda, decreemos, y como leo Ciudadana, ahora plantea un vocal del Tribunal Supremo Electoral, y Lucho ha instruido elecciones primarias abiertas. No solo de carácter nacional, sino también de carácter internacional. Está en esa campaña. En una supuesta democracia quieren anular a un candidato con una elección primaria abierta, ¿no? Es lo que están buscando. Por eso pues, repito nuevamente. Primaria nos presentamos Evo y Lucho. Los, ahí, repito nuevamente, recuerda la ley, los militantes elegantes, inscritos, tienen que votar. En este momento. Tienen su candidato. Claro. O sea, primaria. Ahora son abiertas, todo el mundo vota. Todo el mundo puede votar. Claro, pues, con Máufres, con Mesa, con Camacho. Ahora que tienen acuerdo con Aguilera, es un gobernador. No se va a quedar, pues, no se va a ganar. Todo el mundo, pues, está en La Paz, en El Alto, en la Copa, en la Gobera. En la Copa, sí, bueno. Todo el mundo, la derecha, junto con los innovadores, están contra Evo, eso en los medios se nota claramente. Así es. Entonces, solo quiero que sepa el pueblo orillano, los amables oyentes, estamos informados, como están operando contra el MAS y PCP. Qué grado. Qué grado. Bueno, eso lo quería mostrar con los videos, para hacer hincapié a lo que nos comenta el hermano presidente. Sí. No sé si está en algún video, los denunciados en la Comunidad Ciudadana. Con Carlos Mesa, dijo Lima, en un momento, y tenemos un tercer video, dice que si no respeta el proyecto de ley, él denunciaría algún acuerdo que tiene con Carlos Mesa. Antes de ello. Ahí está la... Lima dice que los magistrados del Tribunal Constitucional y la Nación no pueden irse sin responder el tema de la reelección de Evo Morales. Eso está en todos los meses. Sí. Sí, en todos los meses, en los tiempos. Primero, repito, a Evo es habilitado, segundo no, el Tribunal Constitucional tiene que decidir, y ahora ya se ha habilitado en una sentencia, que no se puede, ese es inapelable, irrevisable. Ha manipulado además con una... con un tema que nada tenía que ver con esa consulta, ¿no? Era sobre libertad de expresión. Le decía, presidente, respecto de Carlos Mesa, hablaba Iván Lima también respecto de un proyecto de ley, y que si no, él denunciaría algún acuerdo que tenían con Carlos Mesa. Si tenemos este video, por ahí vamos a ver. Si Carlos Mesa cree que hay que encontrar una solución para la justicia, que deje de interferir en los diálogos, que deje de bloquear los diálogos. Y yo se lo puedo decir a la cara, que deje de mentirle al país, que deje de decir al país que este gobierno no es un gobierno de diálogo. Porque lo único que está logrando con esa actitud de bloqueo permanente, es no encontrar una solución a la justicia. Él cuenta con senadores y diputados que tienen la llave para lograr que esta constitución se respete. Y a diferencia de otros expresidentes, yo no revelo las conversaciones que tengo con diferentes autoridades, pero si me obligan y me piden que lo haga, lo haré con todo gusto en relación a la comunidad ciudadana. Muchísimas gracias, compañeros. Vamos a reiterar, por favor, porque eso dice... ...en relación a Carlos Mesa, y le hace referencia, ¿no? Que respete la ley, la constitución, que si no lo hace, él va a sevelar. Lo volveremos a escuchar una vez más, por favor. Si Carlos Mesa cree que hay que encontrar una solución para la justicia, que deje de interferir en los diálogos, que deje de bloquear los diálogos. Y yo se lo puedo decir a la cara, que deje de mentirle al país, que deje de decirle al país que este gobierno no es un gobierno de diálogo. Porque lo único que está logrando con esa actitud de bloqueo permanente es no encontrar una solución a la justicia. Él cuenta con senadores y diputados que tienen la llave para lograr que esta constitución se respete. Y a diferencia de otros expresidentes, yo no revelo las conversaciones que tengo con diferentes autoridades, pero si me obligan y me piden que no hagan, lo haré con todo gusto en relación a la comunidad ciudadana. Muchísimas gracias, compañeros. Lo que he entendido es que primero él tiene conversaciones que puedes revelar. Tiene acuerdo, pues. Tiene acuerdo. Sabían que tenía acuerdo con Carlos Mesa. Por ejemplo, acordaron para la aprobación de la ley del oro. Y además, según sus mismos diputados, le anunciaron que pagaron plata para por esa ley. A Carlos Mesa, porque hay que investigar, demandar públicamente. Pues usted lanzó, quien se ha dividido la bancada. Se han vuelto los maratines negros a la asamblea. Y ahora, si no cumple, va a denunciar los acuerdos que tienen con Carlos Mesa. Así entendido. Claro, va a revelar todo. Va a revelar todo. Se acuerda que era internamente. Es una forma de decirle a Carlos Mesa, Carlos, no jodas, porque si no yo voy a hablar. Así que apoya nomás con tus senadores y tus diputados. En otras palabras, le está diciendo eso. Así es. ¿No? Qué grave. A ver, finalmente, ya se nos va el tiempo. Esta semana que se va, hicieron operativos en Trópico de Chabamba. Titular en periódicos, lamentó mucho, no vamos a ponerse acá para mostrarlo, pero están titulares de periódicos, ¿qué dice? Se ha incautado, no sé cuántos kilos de cocada, intervenciones a escasos kilómetros de las piscinas de Tambaquí de Evo Morales, ministro de gobierno. Y la otra gente comenta, no hay detenidos, semejante operativo, ¿para qué? ¿No? En el inicio del gobierno. Continúa el golpe de la narcotráfica en el Chapare. Pero otra coincidencia con la derecha. La vez que el diputado Astorga, después de 16 años, policía ingresa a México, chico del Chapare. Cada día, policía hacía operativos. Pequeño, por eso seguramente. A veces también se moviliza, por supuesto. Cada mes, cada semana. A 16 años. Mira, este, este, esto, lavado. Opositor sugiere inversión. ¿Qué pasa? Gracias.